¿Qué pasa? Pues yo te recomiendo que te retires ¡Vamos! 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 Falta de hueco Ahí va Este va al primero Si Si ¿Sabes que quitamos el grupo? No, no lo estoy viendo Si él te escucha a ti o no sé Luego podemos seguir hablando ¡Verguitax! ¡Vamos! 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 Me la tapo Es que yo no sé que más hacer No sé qué más hacer Aparte no es que no llegue, es que me la tapan ¡Vamos! 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 El Espíritu del Espíritu guíe. Sí, así es. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te haces una pausa Luis? te estás haciendo la paja eres cool de generado porque no lo respetas puede que salte de la party pero no te hagas la paja así al frente sobre todo que estoy streameando que vergüenza y sobre todo que esta vena queda aquí publicada para la eternidad en youtube no te da vergüenza el día de mañana cuando vaya a ser presidente que José Luis te va haciendo la paja no marica, solo tiene presentación solo tiene presentación tú me perdonas bueno, ya hice lo que tenía que hacer todo el equipo no salió entero que bueno cabrón no salió 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 pero yo creo que ya tengo suficientes recursos voy a cambiarme no salió no salió no salió no salió no salió ¿Quién no se está viendo? Nadie, nadie Cali entró, escribió y se salió Slow recover health while out of combat No le dice nada Vamos a mover el que se se hace No le dice nada ¡Qué buena, Rodrigo! ¡Qué buena, papá! ¡Colazo! ¿Cómo se llama mi equipo, por favor? Yo no te voy a renguir. ¡Especial! ¡Pero le quiero cambiar el nombre! ¡No jodas! Los mongoles cogían y metían a la gente en unas cajitas de un metro por un metro. Y los encerraban ahí hasta que se morían. Imagínate tú esa vaina. ¡Guau! ¿Qué? ¿Píllate esa vaina? ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Carly! ¡Pille esto para allá! ¡Shield! 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 ¡Face! ¡Mongole plant! ¡Dagger! ¡Dagger! ¡No! ¡Esto no es! ¡Pille eso! ¡Lee eso, Carly! ¡No! ¡No! ¡Jose está jugando Pessy! Yo estoy jugando... ¡Tushima! Él está en su baño y estoy en la mía Pero escucha esto El periodo de tiempo El periodo de tiempo El periodo de tiempo El periodo de tiempo Esos mongoles eran cules pesados Pero eran cules gente bien también No, no, no Los males en verdad En el juego El otro día me dio un documental Y yo decía Y esa era la vida en el juego Porque por ejemplo Hoy por hoy todavía los mongoles son cules gente Que están orgullosas De su pasado con Genghis Khan Y una de las características Que tenía el imperio mongol Era que ellos conquistaban Pero no destruían la cultura Sino que adoptaban Las vainas buenas que les servían Y les valían mandar a las otras O sea, pero ellos nunca prohibieron religiones Ni nada así, o sea Ellos dejaban que los musulmanes Seguían siendo musulmanes Que los ortodoxos siguieran siendo Que los católicos Todos a ellos no les importaba eso Si no Si por ejemplo Si había un buen herrero El mal lo cogían Se lo llevaban para donde ellos Y Y Y que trabajaran para ellos Hay dos personas pegadas aquí Pero no sé quién es quién Carly, pero tú puedes escuchar a José Ok Marica, hay dos personas aquí Marica, creo que no puedo con la fama ya No puedo con la fama Espera No, pero ¿sabes qué? Me voy a meter a las drogas, marica Ya Eso es lo que hacemos A las drogas Eso es lo que hacemos Todos los famosos Pregúntale a Carlos que me oye Carly que si escuchas a José Pero ahora no te vas a pegar de mi fama Para tratar de tú Ganar Ganar followers O sea En verdad Triste Marica Cualquier cosa Pueden seguir a mi Instagram O sea Está en cartón Sigan a mi amigo aquí José Que es una gran persona Tiene una cuesta en Instagram Con 4,000 followers Y está esperando Poder compartir un poco De su vida Y enseñarle su feed De Skincare Y de Calvacare No, no, no Te escuchan No te escuchan No sé Todo lo que dijiste Que supuestamente Era chistoso Pues no ¿Quién más este por ahí? Veo a dos personas ¿Quién es el otro Mirón? Nah Y esta Catwalker No sé No sé Catwalker No sé Que significa Eso Que suele bien Para un bebo Vale No Pero se pase Vibra Pumio Que tú eres el que menos Me gustas ¿Quién es el que menos ¿Quién es el que más te 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 mi calidad entra un minuto y se abre el parque no way ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No jodas! ¡Que culeueva! ¡Suscríbete! 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 ¿No te has pasado... ¿Cómo que se llama este juego? Horizon ¿Qué hacen? ¿No va a ser? Llegó Pesimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Será? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y cuándo sale FIFA? ¿Y cómo vamos a hacer con el hecho? Pues ya lo tienes, ¿no? Supongo ¿Por qué no lo compras ahora? ¿Por qué no lo compras ahora? ¿El qué? Sí No, pero te mandé ahí un poquito más para que tengas para tuya No, 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 sí, pero ese cajazo, ¿no? ¿Cómo quedas? ¿No me mandaste nada? O sea, papi... ¿Yo cuándo? No, marica No, no ... No, 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 sí, no No, 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 no de battlefield 5 marica pero se ve demasiado en la casa pero culaina en mi play no se ve así marica también se ve bien y tal pero no no es que la moda la triple a ver que no se ve normalito si me estresa hasta la miga no que 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 te tiene que poner un traje para buscar los collectibles pero el vibra pero marica osea el vibra a 60 a un radio de 60 metros pero en realidad tu no sabes exactamente donde estas sino que tienes que ir corriendo y buscando para ver donde vibra vaya estoy corriendo como un homosexual aquí buscando esa vena y no la encuentro pero yo creo que gráficamente esto es uno de los mejores juegos que yo he visto y el gameplay también y es que voy y ese empleo de ello marica pero nunca me escucha y que mañana ya te voy a hacer aseo con valentina es que marica te lo juro que ya esta casa se nos quedo chiquita no cabe una vaina aquí mas marica es que queremos moverte esa en ese sentido relaja espere me voy a tomar un Red Bull ahora no lo sabio y porque que rico si no lo he puesto mas esperate que voy a bañar trago jajajaja y 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